El primer partido a domicilio, lejos de Chapin, después de la derrota abultada, ¿eso es lo que más te preocupa? ¿Afrontar ese partido después, digo anímicamente, de lo del otro día o durante la semana has visto que la gente no está muy tocada? Bueno, eso al final, Pedro, nos lo dará el futuro cercano, ¿no? Lo que tenemos claro que nuestro objetivo esta semana es recuperar la esencia de lo que somos. Tenemos claro que el partido del otro día, sobre todo la primera parte, no nos reencontramos con nosotros mismos, no fuimos el jerez deportivo que venimos haciendo durante meses atrás y tenemos claro que todo pasa para recuperar esas sensaciones que teníamos anteriormente y ese es nuestro principal objetivo para este partido. A partir de ahí, intentar que eso se transforme además en un buen resultado y nos vaya dando otra vez, recuperando esa seguridad y esa confianza en nosotros mismos, que es la que teníamos antes de este encuentro. El fútbol va mucho también por dinámicas, el casereño viene de ganar fuera de casa y juega su primer partido como local, el jerez jugará su primer partido como visitante y viene de perder en casa. ¿Cómo se lleva todo eso a la hora de afrontar el partido de este fin de semana? Bueno, al fin y al cabo, son situaciones que se van a presentar tarde o temprano y nos toca esta semana, sabiendo que ellos vienen reforzados o fortalecidos de una victoria como visitante en su debut. Y bueno, nosotros venimos un poco mermados anímicamente por esa primera derrota, aunque sabíamos que era posibilidad que había ante todo un Córdoba, pero tenemos que pasar página. Como digo, tenemos que intentar recuperar nuestra esencia y eso, independientemente de que nos toque la primera visita al sacereño ante un rival fuerte también, potente de la categoría, con un buen grupo y como local, pues bueno, tenemos que asumir todas esas circunstancias y nosotros centrarnos en nuestro trabajo. ¿Cómo está Marcelo? Porque es verdad que ya he entrenado varios días de la semana, pero si no me equivoco, hoy ha sido el entrenamiento el que ha terminado ya por fin. ¿Cómo está físicamente? No sé si está para el domingo, aunque sea en el banquillo, si va a ir convocado, no sé cómo lo plantea en el cuerpo técnico. No, todavía Marcelo, no puede todavía, podemos contar con él como un efectivo totalmente recuperado para la competición, sobre todo porque, bueno, porque esta semana el trabajo que ha hecho ha sido muy controlado. Hoy ha participado en la plenitud de las tareas porque también eran tareas muy controladas en las cuales había muchos parones y descansos y, bueno, todavía pues le quedará un par de semanas para realmente él también coger seguridad y confianza en sí mismo, ¿no? Con el paso de los días. Acaba de salir de una lesión larga que es de una zona también que es preocupante, así que, bueno, tenemos que tener tranquilidad y tener, bueno, la paciencia que en estos casos de vuestros para que la lesión sea totalmente recuperada. ¿Te planteas muchos cambios o algún cambio en el equipo titular después del otro día o no? Bueno, Pedro, al final los cambios no es porque se ve por un resultado. Al final nosotros ya teníamos desde el principio, en la jornada anterior, muchísimas dudas porque teníamos unas sensaciones de que en el grupo cualquiera podía jugar. Las sensaciones eran de que nos encontrábamos o nos sentíamos prácticamente un equipo invencible y eso nos hacía sentirnos poderosos en ese momento. Una semana después, bueno, no podemos sentirnos ahora todo lo contrario, ¿no? No podemos ser por los opuestos. Tenemos que saber de que, bueno, de que dentro del grupo hay mucha igualdad competitiva. Es algo que ya comentamos antes del partido de Córdoba, de que teníamos muchas dudas a la hora de formar un once por esa competitividad interna que había y lo que tenemos claro que, bueno, que juegue quien juegue, evidentemente no vamos a tener un once fío toda la temporada. Habrá cambios igual que pueda haber después de un partido en una victoria, pero bueno, ya veremos si son muchos, si son pocos o no son ninguno. Pero que tenemos que tener claro que a lo largo de la temporada todos vos tenemos que sentirnos partícipes del camino que queremos desarrollar y que, bueno, en el día a día ellos están demostrando también que cualquiera puede tener la oportunidad de inicio. ¿Y el casareño? ¿Quién destaca? Bueno, yo creo que es un equipo muy bien trabajado, tiene las ideas muy claras, que como visitante en Vélez, que es un campo artificial más pequeño, fue muy práctico y eficiente, pero creemos también que como local y en casa ante su afición, pues va a querer tener ese protagonismo y esa iniciativa como equipo dominador. Tiene calidad para ello, tiene jugadores también con experiencia y con peso en la categoría, así que esperamos un equipo así, que intente llevar el peso del juego, que intente ser dominador y confirmar sus credenciales después de la primera victoria como visitante. Sería importante, José, el domingo no solo ser vosotros mismos, sino no cometer, sobre todo los errores que se cometieron el domingo pasado, ¿no? Errores defensivos, ¿no? Ese miedo que hablamos de si se adelanta el equipo o no tener miedo a perder lo ganado, ¿no? Todo ese tipo de errores es importante además de no perder vuestra identidad el domingo que viene, el domingo en Cáceres. Normalmente una cosa lleva a la otra. Si nosotros nos reencontramos con nosotros mismos, seguramente nos llevará a cometer menos errores, porque es lo que hemos demostrado estos tiempos atrás, ¿no? Es lo que nos trajo a la segunda red, esa forma de jugar y esa forma de entender el juego y de ir todos a una, y es lo que nos hacía cometer pocos errores. No cometer errores, ya te digo que va a ser imposible, Luis. El fútbol es un juego de acertos y errores en los cuales siempre se va a cometer en mayor o menor cantidad en un partido y también va a depender de la capacidad de acierto que tenga el rival a la hora de aprovechar esos errores. Hay veces que cometen los mismos errores o menos y el rival lo aprovecha más que en otros partidos que cometen más errores y sin embargo el rival, pues bueno, el disparo da el palo o el penalti lo para luego nuestro portero. Al fin y al cabo esto es un juego también del que el factor acierto juega mucho a favor o en contra y lo que sí tenemos claro es que nosotros, si nos reencontramos con nosotros mismos, pues van a crecer las posibilidades de hacer las cosas bien, de cometer menos errores y de conseguir un buen resultado. Hablas de que el objetivo primordial es ese, de reencontrarlo con vosotros mismos, pero no sé si es igualmente importante ya estrenaros en el casillero de puntos. Hombre, eso siempre es importante porque al final una cosa acompaña a la otra y está claro que ganar, puntuar, eso refuerza, además el trabajo bien hecho. Es un plus, ¿no? Muy importante a la hora de hacer las cosas bien. Cuando tú haces las cosas bien y la compañía de un buen resultado, pues tiene un valor doble. Que cuando, bueno, hace las cosas bien pero al final no consigue un buen resultado parece como, bueno, en que hemos fallado, aparecen dudas, quizás si hubiéramos hecho actuar de otra manera, hubiese sido distinto. Así que el resultado, aunque no solo depende de nosotros, pero es importante para reforzar el trabajo.